El IBEX 35 ha cerrado su segunda peor semana de la historia con una caída del 20,85% ante el avance del coronavirus, su impacto económico y las medidas adoptadas por los gobiernos para paliar dicho impacto. Después de vivir ayer su peor sesión en la historia, la Bolsa Española ha cerrado este viernes con una subida del 3,73% en los 6.629 puntos. Todo en una sesión en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores había prohibido las ventas a corto. ACCIONA, Banco Sabadell y Amadeus han sido los valores más alcistas. En el otro lado de la tabla, Más Móvil, Inmobiliaria Colonial y ENCE han sido los valores más bajistas de este viernes. En Europa, las principales plazas del viejo continente han terminado este viernes con avances. Las mayores subidas las hemos visto en la Bolsa de Milán, con ganancias en el entorno de los 7 puntos porcentuales. El gobierno italiano ha aplaudido las medidas de la Comisión Europea para paliar el efecto económico del coronavirus. Y Wall Street, que ayer sufría su mayor caída en 30 años, hoy ha abierto con ganancias en el entorno del 4,5% y todo a la espera de las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos para paliar el impacto económico del virus chino y también de las declaraciones de Donald Trump de esta tarde, en las que podría decretar el estado de alarma. En las materias primas, el precio del barril de Bren cotiza en el entorno de los 33 dólares. La relación euro-dólar bajista ha perdido ya las 1,11 unidades y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,6% con la prima de riesgo en los 118 puntos básicos.